Hoy, Yanet Quinteros está conmigo. Ella es artista nacional de la orquesta La Casino y en múltiples ocasiones ha estado con nosotros. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes y muy contenta de estar una vez más por acá, Milena. Muy feliz siempre de que me tomen en cuenta en este prestigioso programa. ¿Cómo se llama su mami? Gloria de Quinteros. Niña Gloria, ya me contaron que usted fue la que impulsó a Yanet. Gracias porque siempre nos ve. Y fíjese qué importante es, tú me mencionabas que desde pequeña realmente antes de ser vocalista de la orquesta La Casino, pues también estuviste participando en muchos actos en el colegio. Claro que sí. Bueno, desde pequeña en los dos colegios que yo estudié, siempre pues trataba de participar en los actos de independencia, de clausuras y cuando yo le llevaba la propuesta a mi mami me decía vamos démosle, usted solo diga que sí y con gusto que diga, vamos a bailar, a cantar lo que le guste. Entonces desde ahí despertó en mí ese deseo por el arte. Amor al escenario. Al escenario, exactamente. Y sobre todo al canto. Excelente. Bueno, y eso es lo que yo le estaba preguntando, si tocaba algún instrumento. Ah, sí. Bueno, en un tiempo Milena estuve practicando el piano, ¿verdad? Fue el instrumento que mi padre soñaba con que mi hermano y yo, pues algún día llegáramos a ejecutar. Mi hermano sí se dedicó, un saludo para él, a Chus Quinteros. Él sí se dedicó realmente a tocar piano. Bueno, yo tuve conocimientos básicos, pero sí me sirvieron mucho para la vocalización, que es muy importante conocer la tonalidad de cada nota. De cada nota. Exactamente. Y bueno, después de ser realmente pues, como nos mencionabas, como muchos empezamos en los colegios, en los actos, ¿cuándo realmente ya saltas a ser profesional? Bueno, eso fue cuando yo tenía la edad de 15 años, hace un rato, hace un ratito. ¡Sallar! Sí. Y bueno, en ese tiempo, pues me dijo mi padre, a los 15 años, ¿usted quiere formar parte de la casino? Yo le dije que sí. Bueno, vamos a prepararnos, vamos a ensayar las canciones que a usted le gusten. ¿Ah, sí? Sí, y vamos a debutar, me dijo, en una fiesta muy bonita, muy elegante, él la preparó y él pues fue realmente quien sembró también parte de esa semilla por el arte, ¿verdad? Sin embargo, no dejaste tus estudios a un lado. No, para nada. Siempre estuve estudiando y me tocaba un poco duro, ¿verdad? Porque llevaba mis estudios a la par, por la noche estudiar en la escuela de música, en ese tiempo se le llamaba el bachillerato en artes, aunque yo no estudié el bachillerato en artes, pero ahí había unos cursos extensivos, ¿verdad? En donde pues yo estudié música y por las noches los ensayos con la orquesta. Y ya más noches hacer mis tareas escolares. Sí, sí, no, sí. No, no fue fácil. No es fácil. No fue fácil. Y hablamos que esta temporada para los artistas nacionales es de mucho trabajo. Sí, hay mucho compromiso, realmente hay mucha fiesta, mucho desvelo, dejar a mis hijos a veces por ahí un poquito abandonados, pero no abandonados, porque siempre estoy pendiente de ellos, más sin embargo, pues ellos felices, porque a veces yo me los llevo también a ciertos eventos, porque hay muchos eventos privados y también eventos públicos como es lo de las alcaldías. Sí, así, andan de municipio en municipio. Una fiesta patronales, un saludo para todas las alcaldías que ahora pues en este mes celebran sus fiestas patronales. Ay, sí, y como que se juntan al final del año. Se juntan. Es bien bonito, he tenido también la oportunidad de ir como presentadora a varios municipios, he jurado también, y si no es así no conozco cada rincón del Salvador. Claro, no, y la verdad que tiene muchas tradiciones y pues para Orquesta Internacional Casino es un honor, un gusto estar presente en sus fiestas patronales. Excelente. La gente disfruta muchísimo la música de la orquesta. Siempre cantan en vivo, ¿no? Siempre totalmente en vivo, Milena, y la participación de la orquesta pues gusta mucho y la gente disfruta. Es una orquesta como bien clase. Es una orquesta en donde tenemos un repertorio bien amplio, Milena, para casi todos los gustos. Es una orquesta que es como, como elegante. Como elegante. Sí, que es elegante. Exacto, sí, sí, sí. Así es. ¿Cuántas personas están dentro de una orquesta? Bueno, la orquesta de Casino está formada por 17 integrantes y pues una orquesta muy completa con la pose de los instrumentos que a la gente le es agradable escuchar, ¿verdad? En cada arreglo musical que se interpreta. ¿Cuál es tu canción o de tus canciones favoritas? Porque es bien difícil tener una favorita. Sí, es bien difícil. Bueno, una de mis canciones favoritas es las canciones originales de la Casino que mi padre dejó para todos los salvadoreños. El caso de la canción San Vicente dedicada a ese bello departamento San Vicente. A las playas que mi padre le compuso muchas canciones como es el Zunzal. Al puerto de Cutuco, la cutuqueña. Me encantan mucho los arreglos que él dejó, que él hizo y sobre todo que fueron inspiración de él. Claro. El maestro Tito Quinteros. Así es. Recordado, maestro. Y sobre todo porque como tú dices, es un legado musical el que se deja y ustedes como orquesta de la Casino lo siguen fomentando. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dos. Y también les encanta la música. No están dedicados ahorita a la música, pero sí les gusta. Y esperamos pues que más adelante ellos se incorporen. Sí, porque tú ya vienes siendo segunda generación en la orquesta de la Casino. Sí, prácticamente. Es la tercera. Ah, tercera. Tercera generación, sí. Y han habido muchísimos músicos, cantantes, famosos que algunos ya fallecieron. Y otros que ahora pertenecen a otras agrupaciones y muchos que ahora viven en los Estados Unidos, en Canadá y en otros países. ¿Han salido de gira fuera de El Salvador? Claro, sí. Muchas veces, muchas veces y la gente pues disfruta mucho la música de la Casino. Excelente. Bueno, Janet, ¿tú eres originaria de dónde? De San Salvador, de San Salvador. Igualmente la orquesta es de San Salvador. Mucha gente, Milena, cree que la Casino es de San Vicente o es de Senzuntepeque, que era de donde era originario mi padre, Tito Quinteros. Pero no, realmente la orquesta fue formada, fue acá, fundada en San Salvador, en el mero centro. ¿Cuántos años tiene la orquesta? La Casino, acabamos de celebrar 52 años de fundación, Milena. Toda una trayectoria. Toda una trayectoria y bueno, dejando muchos recuerdos con la música en muchos lugares. ¿Como mujer es difícil estar en el mundo musical? Pues digamos que sí en varios aspectos, ¿verdad? Pero a la vez también es como uno consentido, ¿verdad? Consentido en los medios, más que todo en los medios, pero sí es un poco difícil en cuanto a que a veces hay que tener la fuerza, ¿verdad? De la palabra y de un hombre, más sin embargo en mi caso pues tengo el apoyo de mi esposo, Julio Miranda. Que siempre anda contigo. Un saludo, que siempre estamos trabajando a la par y nos repartimos, ¿verdad? Él tiene su rol y yo tengo el mío, pero siempre tomamos decisiones casi siempre juntos.